hola chicos y chicas aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a jugar sony que le hizo a 4 y antes de comenzar quiero pedirles el reto del expreso de temas que llegar a 8 likes y los supremos 2 de trillera escoger una fase voy a ponerlo en continuar y ya se escoye ahora si ya se quitaron los comerciales y ahora vamos a elegir la fase ya estamos ya que estamos aquí vamos a escoger este a ver vamos a ir por aquí vamos a escoger el del metal sonic así y ya vamos a escoger el del metal sonic ahí está y fíjense de lo que va a pasar ahorita con metal sonic a ver vamos a es que se alenta mucho por eso no me gusta este por eso no me gusta que se alente un buen a ver eh que pasa allá mira que va a pasar con metal sonic estoy como destruido yo creo doctor vamos a jugar con el dr actman donde va a salir por ahí Y es como que se está riendo Que va a matar el Sonic Y vamos a jugar con él Pero primero tenemos estos anillos Que tramposo Que tramposo Que tramposo Se volvió De verdad No, para allá, para allá Ahí está Vamos a hacer esto A ver si no me caigo Vamos rápido Voy a disparar aquí No, ya se pasó de largo A ver O bueno, ya Ya sí mejor Porque ahorita necesito pasar este nivel Porque este nivel está muy difícil de pasar Ese nivel Más difícil de pasar Más difícil de pasar, eh De veras A ver, ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer esto Y yo me voy así Y se supone que Metal Sonic no giraba Yo me acuerdo que no giraba Que nada nos flotaba Ya, ya si no me voy así Que agarraba velocidad Ahí está Ahí está Como menos a toda velocidad Agáchate Dice que se agachara para Que no se muriera A ver vente para acá Se trabó el Metal Sonic Imagínense que si Que si está muy Imagínense que si Sonic Metal Sonic sale volando Que se descomponga Ojalá El Piedigo que no iba a pasar eso Metal Sonic Metal Sonic Salta Ahí está Ahí está Agarra la velocidad Ahí va A ver por ahora Vamos a ver para donde nos tenemos que ir Si por aquí o por el otro lado A ver No por aquí no es Entonces por el otro lado Bien Y ahora te toca a ti Joder Te toca a ti Ahí está Vamos a correr Si no va a empezar el humo Ahí está Había empezado el humo Pero Pero ya no es Vamos a ir por aquí abajo Ahí está Sonic Ahí va Metal Sonic También necesito Necesito irme por aquí De algún lado Para Para acabar mejor el nivel Porque ya lo estoy intentando muchas veces Y no puedo acabar el nivel de Metal Sonic Hay A ver por los obstáculos que tiene Y por eso no puedo pasarlo No quiero Ahorita no quiero Derrotar a nadie Vamos a ir por aquí Rápido Que no quiero Rápido No 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 puede ser No Ya No Ya para que los recoges Si yo no los tengo Siete Pero aún así Eso quiere decir Que no nos van a matar No nos van a derrotar Aún sí Ay No puede ser Ya vamos a conseguir El nivel Yo creo O no sé Yo siento que todavía Ni lo conseguimos Un momentito A que se vaya Tanto el humo El humo Y ya A ver Rápido Porque si no Ahí está Ay Que bueno que salte Porque si no Ay Ay No puedes Rápido Que te aplaste Ahí está Espérate Voy a dejar Que pase tantito Para Para así poder Este Salir Voy a adelantar Tantito Ahí está No Ay No puede ser A ver A ver A ver Aquí Ya Ya recogí Los Los siete Que tenía Bueno también tenía más Pero Ya nada más Me quedé con siete Y ya Bueno pues De todos modos Voy a ir por más Anillos Corre Si no te aplasta Corre No seas Gacho Ahí está Ay 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 Uy Yo creía que me iba a poder Ahora vamos a pasarnos Por aquí Y ahora Así creo que ya completaremos el nivel No sé Todavía tengo que pasarme por lo demás Todavía Me faltaron dos Y también los demás Que tenía No había pasado por aquí Entonces creo que ya lo completamos Bueno Todavía no se completa El nivel O sea que ya se iba a completar Ah Ya recuerdo Ya había pasado por aquí Ay 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 Así Y Vámonos Por aquí A ver Antes voy a ir rodando Porque si no Me voy a morir Y para eso necesito Rodar Ay Ahí va Ay ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No, no, no Ahí está Ahora voy a hacer esto Lo suelto Y ya Ahí está A ver Y ahí viene la parte más difícil No, no, no Uy Por poquito Uy Al menos se me da un poquito de tiempo Porque si no Ya no Oye ya no No teníamos que completar Uy No me dio el Bueno Espero que les haya gustado Que les haya encantado Reventar el botón de likes Y ahorita voy a empezar Voy a hacer la segunda parte Y Y voy a Bueno Voy a acabar el video Y haré la segunda parte Adiós Adiós